Hola, buenas tardes a todos. Voy a pasar a hacer la presentación de la influencia de la dieta. Vale, como podéis haber comprobado todo lo que vamos a contar un poco en esta diapositiva, esos primeros mil días van a condicionar tremendamente la microbiota del bebé. El estilo de vida de la mamá, el tipo de alimentación que lleva, los entornos donde se alimenta, los tóxicos con los que está en contacto, todo eso va a ir conformando esa microbiota del bebé. Hemos visto también que cuando la madre tiene un alto nivel de estrés, va a afectar mucho al desarrollo, no solo de su cerebro, sino también del intestino. Eso va a producir una desregulación del eje intestino-cerebro. Y esto en la edad adulta, vemos que son individuos que tienen una peor resiliencia de la microbiota, son individuos que se recuperan peor, que a veces tienen una pérdida de estabilización de las bacterias, dado que este efecto del estrés en el embarazo puede tener una afectación de las bacterias, sobre todo lactobacillus y bifidobacterias. Por otro lado, también comentaros que hay cierto tipo de moléculas o nutrientes que van a tener una programación a nivel epigenético, como pueden ser los ácidos grasos de cadena corta, los polifenoles, todo esto tiene una afectación enorme en la variabilidad de la microbiota de la madre y es vital. De hecho, siempre en consulta recomendamos a las madres hacer una dieta muy variada, una dieta rotatoria, una dieta incluso a veces les damos fichas donde les decimos que vayan apuntando esos 40 nutrientes que toman a lo largo de todo el mes para que vayan rotando bastante esos nutrientes. Deciros también que es esencial la programación nutricional que se hace, no solo cuando la mamá está embarazada, sino en la época de preconcepción. Como decía la doctora González, es súper importante que el consumo de vitaminas, de micronutrientes, una dieta variada. Muchas veces hay nutrientes como los folatos o las vitaminas del grupo B que cuando están en déficit puede comprometer seriamente el tema del tubo neural. Entonces, en este caso, es vital concienciar a la madre de una nutrición variada. Por otro lado, es importante también cuando el bebé ya empieza a abandonar la lactancia y empieza con esa introducción de alimentación sólida a darle alimentos que pueda masticar, darle alimentos variados, también enseñarle a ese gusto por nutrientes diversos para que vaya conformando poco a poco en esos primeros mil años de vida una microbiota muy variada. Por otro lado, ¿cómo conseguimos realmente mantener la salud? Sabemos que hay unos sistemas homeostásicos que se encargan un poco de mantener esa salud que van a ser el sistema inmunitario, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Como comunicadora de todos esos sistemas tenemos a la microbiota intestinal. Cuando esos sistemas están en orden perfecto tenemos la homeostasis intestinal. Sabemos que factores como la dieta y el estilo de vida van a condicionar tremendamente la microbiota. Cada persona va a tener una microbiota muy variada y esa conformación se va a llevar a cabo en función de las decisiones que tomamos cada día. Sabemos que las personas que practican ejercicio físico tienen firmas microbianas distintas. Los entornos en los que nos alimentamos también nos van a producir una microbiota distinta. El estrés, el metabolismo, la contaminación, todo esto va a ir conformando poco a poco esa microbiota y esa salud. Por eso es importante como dos factores esenciales la dieta y el estilo de vida porque estos dos factores nos pueden dar la salud o nos pueden dar la enfermedad. Bien regulados nos pueden llevar a tener esa homeostasis intestinal, esa microbiota eubiótica pero desregulados pueden llevarnos a tener una disbiosis intestinal y una alteración importante de ese microbioma. Como os comentaba, sabemos que cada persona tiene una firma microbiana distinta. Sabemos que la diversidad bacteriana es un rasgo esencial para la protección de la salud y de la enfermedad. Como veis aquí en este estudio se administró una misma dieta a 17 individuos y vieron que cada persona respondía de manera directa a ese mismo patrón dietético. No podemos dar la misma dieta a todas las personas. Cada persona va a tener una manera de responder a un patrón dietético distinto. Por eso cada persona debe tener una nutrición personalizada y debemos no solo ver a la persona sino también contemplar todo el esposoma de esa persona. Esta imagen que os he puesto aquí a la derecha me gusta mucho comparar la microbiota como un campo de flores que si ese campo lo abonamos correctamente y lo cuidamos vamos a tener una diversidad de plantas, belleza, pero si en cambio con el estrés, con el estilo de vida, con la mala dieta no cuidamos ese campo, al final vamos a tener un terreno devastado. Vamos a tener un terreno mal conformado. Dentro de esas pautas que podemos incorporar a través de la dieta, como decíamos, una de las esenciales son la diversidad bacteriana. Otra de las cosas que utilizamos también en la modulación de esa microbiota va a ser los probióticos, que no necesariamente tenemos que tomar probióticos cuando estamos enfermos. Los probióticos los podemos administrar cuando queremos mejorar la salud del huésped, siempre. O sea, es algo que podemos utilizar de manera continua, sabiendo que cepas utilizamos para mejorar la salud. El microbioma es un sistema totalmente dinámico con una capacidad constante para adaptarse al cambio. Como decíamos, la dieta va a tener una afectación muy grande. Sabemos, por ejemplo, que los horarios en los que nos alimentamos van a producir cambios en esa microbiota. De hecho, nuestra microbiota está sometida a ritmo circadiano, igual que ocurre con el cuerpo. Por ejemplo, los periodos de ayuno son necesarios para darle esa diversidad bacteriana a la microbiota. Es necesario esos periodos de ayuno donde se produce esa poda bacteriana. Esos descansos digestivos diurnos van a proporcionar una mejor microbiota intestinal. Otra cosa bastante importante es no solo los ritmos circadianos, sino también los ritmos ultradianos. Nos referimos a los periodos estacionales. Estaciones más secas, estaciones más húmedas. Cada alimento se va a producir en una estación determinada. Y es importante consumir alimentos de estas estaciones, sobre todo porque nos van a aportar los nutrientes esenciales para regular nuestra microbiota y para mantener esa homeostasis intestinal. Lo mismo de cercanía. No es lo mismo un alimento cultivado en Andalucía que un alimento que se cultive en otra ciudad, porque va a tener esas condiciones adecuadas para nuestra microbiota. Por otro lado, también deciros que los tipos de dietas van a influenciar la microbiota intestinal y tanto la diversidad como el tipo de bacterias que finalmente tengamos. Como hemos dicho antes, el impacto de la dieta en la microbiota intestinal es uno de los moduladores principales. Los componentes de la dieta tienen un impacto significativo no solo en la composición, sino en la diversidad de la microbiota intestinal. Como veis también, los componentes no digeribles de la dieta son los principales sustratos para la actividad metabólica y para modular las funciones. Dependiendo de las especies bacterianas que compongan nuestro microbioma, vamos a desarrollar una mayor o menor apetencia por ciertos alimentos. generalmente, pues alimentos más azucarados, más grasos, ricos en fibra. Y el cambio de dieta, o sea, se puede observar, el impacto de la dieta en la microbiota puede ser observable en pocos días. Como veis aquí, en este paper que os he puesto, hacemos la comparación de una dieta rica en plantas, cómo esa dieta va a producir una mejor, una mucosa intestinal más estable, cómo esa dieta va a producir un mayor aumento de bacterias, de bifidobacterios y lactobacillus, cómo va a mejorar también esa, en general, toda la mucosa. En cambio, una dieta más occidentalizada, donde suele haber un incremento de omega 6, va a producir una alteración de la mucosa, va a producir también más riesgo de enfermedad y va a tener un cambio en toda esa composición y en la firma microbiana. Como veis, el impacto de los distintos tipos de intervenciones dietéticas en la microbiota intestinal. Aquí os he puesto las dietas más comunes. En este paper hace una revisión de los diferentes tipos de dieta, la dieta vegetariana, la dieta libre de gluten, la dieta cetogénica, la dieta baja en carbohidratos y la dieta mediterránea junto a la dieta occidentalizada. Habitualmente nos encontramos a pacientes que vienen a la consulta y cada semana están cambiando de dieta con los consiguientes problemas digestivos, problemas inflamatorios. Es importante, sobre todo, mantener unos hábitos dietéticos ordenados, porque muchas veces cogemos una dieta, por ejemplo, hacemos una semana una dieta libre de gluten, la semana siguiente cambiamos a una dieta cetogénica y todo eso va produciendo alteraciones en nuestra microbiota intestinal. En muchos casos, cuando nos encontramos en consulta, pacientes que vienen de hacer una dieta cetogénica por su cuenta, donde cuando hacemos un análisis de microbiota vemos un aumento de los patógenos facultativos, es importante llevar un orden en la dieta, sobre todo porque eso también va a dar una diversidad bacteriana importante. Aquí tenemos, por ejemplo, las dietas vegetarianas, como podéis ver, nos van a producir un aumento, en este caso, de bacterias beneficiosas, pero no van a aumentar demasiado la variedad microbiana. Sí que va a producir un aumento de esos ácidos grasos de cadena corta. En el caso de las dietas libres de gluten, aquí vamos a ver una disminución de esos ácidos grasos de cadena corta. Sí que vamos a ver un aumento, por ejemplo, perdón, de bacterias más proteolíticas y vamos a ver también va a afectar a esa diversidad bacteriana. Las dietas keto, en este caso, sí que van a ser buenas cuando queremos trabajar el aumento de la quermansia, que sabemos que es una bacteria llave. También va a producir una disminución de esa diversidad bacteriana. Y, en general, las vamos a utilizar durante periodos cortos de tiempo y nunca muy mantenidas. Las dietas bajas en hidrato de carbono va a ocurrir lo mismo, que no van a producir un aumento de esa diversidad bacteriana. Sí que veis que van a producir un descenso de las bifidobacterias. Ahí tenéis los distintos tipos de bacterias que van a mejorar o, en este caso, empeorar. Sí que, en este caso, va a haber un aumento de esos ácidos grasos de cadena corta. Que es decir, tiene que las dietas occidentales, pues ya sabemos todos toda la cantidad de enfermedades que producen. En este caso, sí que va a haber un aumento de esos patógenos facultativos. En absoluto, van a mantener esa diversidad bacteriana y va a haber un descenso de esos ácidos grasos de cadena corta. La dieta mediterránea es aquella que tiene mayor evidencia científica. Sabemos que es el enfoque ahora mismo que más va a favorecer esa diversidad y esa estabilidad bacteriana. Va a reforzar mucho esa mucosa. Va a, sobre todo, tener un descenso de interleuquinas, como es la L10, L6, y va a ser, sobre todo, antiinflamatoria. Es uno de los patrones más recomendados y, sobre todo, porque va a producir esa diversidad bacteriana por la cantidad de polifenoles, ácidos grasos de cadena corta, la cantidad de colorido, de frutas, de verduras, de alimentos que se consumen. Otro de los factores importantes y a tener en cuenta en esa modulación de la microbiota intestinal, como hemos visto, aparte de ese estilo más de dieta mediterránea, que, como decimos, esa dieta siempre habría que personalizarla en función de la persona. Es importante aumentar el consumo de fibra, pero, sobre todo, fibras altamente fermentables que puedan ser metabolizadas por la microbiota. En este caso, de pectinas, pues el aumento de zanahorias, de kiwis, de uvas, de pomelo, de plátano, de limón, de naranja, manzanas, cerezas, también el aumento de betaglucanos, por ejemplo, como es el caso de la avena, la cebada, todos los hongos medicinales, las setas, sobre todo, meter variedad de setas, en este caso, pues setas cardos, setas shiitaki, por todos los beneficios y por su potencial inmunomodulador. También las semillas, como en este caso las semillas de lino, de chía, como en este caso los mucílagos, las algas marinas. También la incorporación de fructanos, como la raíz de achicoria, el puerro, la cebolla, los espárragos, la alcachofa, el plátano, los galactos y oligosacáridos, como son las legumbres. Los polifenoles, ahora vamos a hablar un poco más acerca de los polifenoles, por su potencial a nivel de epigenético, como os decía antes. En este caso tenemos el té verde, el café, el cacao, el vino tinto, el aceite de oliva, las bayas, la fruta, como la granada. Es importante, sobre todo, introducir muchos frutos rojos, porque sabemos que la quermansia mucinifila, que es una de las bacterias llaves de la microbiota, le encanta todo lo que son los frutos rojos. Muchas veces, si no podemos introducirlos, porque no podamos comprar a diario, podemos introducirlos en formas de extractos, porque hemos visto que esta asimilación también se produce de manera correcta. Por otro lado, también estaría el almidón resistente. Tenemos el almidón tipo 2, como sería el plátano verde, la patata cruda, el arroz, cuando lo enfriamos y lo calentamos, pero a muy baja temperatura. Y el tipo 3, como son los tubérculos, la chirivía, el plátano macho, los cereales. En general, las fibras altamente fermentables, los polifenoles y el almidón resistente, sobre todo el almidón resistente que se produce a través de esos tubérculos, esos hidratos de carbono complejos, como son la chirivía, el plátano o los cereales. Los polifenoles van a tener una importancia vital en la microbiota por su capacidad de modulación. Como sabéis, van a tener un efecto antimicrobiano, van a tener un efecto nutricional. Hay bacterias que son capaces de metabolizar polifenoles para ser utilizados luego como nutrientes. Van a tener un efecto de interferencia con la comunicación entre bacterias. En bacterias que son insensibles, el efecto anticoron. Luego van a tener un efecto también modulador de las condiciones del intestino. En bacterias que se benefician de las condiciones ambientales intestinales y en la interacción con las proteínas. Otro de los alimentos interesantes para incluir dentro y que van a producir una modulación en la microbiota intestinal son esos alimentos fermentados, como es el caso del kimchi coreano, el miso, la kombucha, el chucrut, sobre todo el chucrut, pero tener en cuenta que no se ha pasteurizado porque si no, durante el proceso de pasteurización esas bacterias se van a eliminar. Los encurtidos, el kéfir, el nato y otras verduras fermentadas. Aquí en este paper que os he puesto podéis ver cómo una dieta alta en fibra va a producir un incremento, sobre todo de esa diversidad microbiana va a producir una mejora de esa microbiota, pero una alimentación fermentada va a disminuir la inflamación y además va a producir un incremento mayor en la diversidad bacteriana. Cuando vamos a modular la dieta de una persona que viene a consulta generalmente no solo vamos a utilizar fibra, eso en los primeros estadios sí lo vamos a hacer, pero en otros estadios ya de la modulación de esa microbiota vamos a utilizar otras estrategias nutricionales como va a ser el empleo, en este caso de alimentos fermentados y vamos a ir variando esos alimentos y rotando todos esos alimentos a lo largo de ese tiempo. Aquí os he dejado algunos de los artículos por si queréis revisar referente a los alimentos fermentados que es un tema bastante interesante. Recordar por ejemplo que en enfermedades cuando hay una disbiosis importante hay que tener cuidado en la introducción de alimentos fermentados porque a veces nos pueden producir una alteración mayor de esa microbiota y nos pueden producir mucha inflamación a nivel intestinal. Y por último y un poco también al hilo de la formación del experto en microbiota deciros que la salud parte un poco de como veis toda esa la disbiosis va a ser el inicio de gran parte de las enfermedades sobre todo las que afectan al eje intestino cerebro al eje intestino pulmón a la piel y que esos sistemas de homeostasis cuando están desregulados van a producir una alteración mayor de todo el organismo. Entonces el conocer correctamente todos estos sistemas y cómo afectan va a ser esencial en cuanto a la dieta deciros una dieta con amplia diversidad de alimentos donde introduzcamos fibra donde tomemos alimentos fundamentalmente de temporada y de estacionalidad donde hagamos ayunos intermitentes pero esos ayunos intermitentes me refiero a ayunos de 12 a 16 horas descansos digestivos durante el día donde tengamos en cuenta los horarios en los que nos alimentamos también los espacios en los que nos alimentamos porque también es importante donde tengamos una reducción del estrés para evitar ese aumento del cortisol en general todo eso va a producir una mayor diversidad bacteriana. ¡Gracias!